Muy bien, vamos a continuar con más de nuestro programa y vamos a hablar ahora de una parejita, precisamente de la pantalla chica, que inclusive trabajan en el mismo programa. Estoy hablando de Milo Pilar Gote y de Gaby Pazmiño Yepes. Nos encontramos y les preguntamos cómo les va en el matrimonio y la típica pregunta de siempre cuando uno ya se ha casado. ¿Sabe quién toca a la cigüeña? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Gaby, porque por ahí dicen que ellos, si quieren tener un hígito más especial. A pesar de compartir el mismo set en el trabajo, Emilio Pilar Gote y Gaby Pazmiño se estrenaron por primera vez en una pasarela juntos. Juntos sobre todo, de que estemos el día de hoy, la mayoría de cosas trabajando en la junta. Así que nada, creo que el público se merece siempre lo mejor y uno trata de esforzarse, de darle lo mejor en la pasarela. Así que ahí subimos, haciendo las veces de modelo, que hace un montón de años que ya habíamos colgado los guantes, ¿no? Porque Milo también por ahí suena otra cosa de modelo cuando hace muchos años. ¿Es la primera vez que están juntos en una pasarela? Sí, la verdad que sí, mira, cuando nos propusieron el centro comercial de hacer este desfile, fue algo bonito porque habíamos compartido muchas cosas juntos, pero jamás habíamos compartido una pasarela juntos. Y cuando salíamos, éramos nosotros, o sea, desfilábamos, pero a la vez poníamos nuestro toque y yo creo que eso le gustaba muchísimo a la gente. ¿Qué herida podemos decir? Sí, o sea, de romanticismo sobre todo. Así que bueno, justamente se ha prestado la ocasión. Están tan unidos que a Gaby la vemos entregada 100% al deporte y junto a Emilio tienen su propia empresa de nutrición. Nosotros también nos propusimos metas desde que nos casamos, cuando éramos novios, no sabes, nos habíamos engordado porque pasábamos comiendo, así que dijimos, no, ahora sí nos vamos a poner estrictos. Estrictos, toda la vida ha sido deportista, había dejado como que de lado un rato el tema, así que estamos entrenando, a la vez nos estamos alimentando bien, tenemos una empresa justamente de nutrición. Emilio asegura que lo que mantiene viva la relación son esos pequeños detalles. Bonito es saber que hacemos feliz a la otra persona con los detalles, más allá de los detalles, nosotros nos hacemos felices con las cosas día a día, con las cosas sencillas que la verdad nosotros lo valoramos muchísimo más. Bueno, voy a hacer una pregunta, que no sé de verdad quién me la quiera contestar, pero ¿cuándo hay un encargo? Mira, sabes que todo el mundo nos pregunta, te digo, en serio, del lado de Emilio, o sea, él está súper urgido, o sea, él tiene una nena de ya 10 años y hace 10 años que no ha vuelto a tener un bebé en brazos, en cambio yo tengo un bebé, tengo un chiquito de 3 años, entonces está como más pronto, pero bueno, o sea, queremos tener un hijo, lo hemos conversado, o sea, él dice, quiero que sea fin de año, estamos viéndolo, yo creo que en vista de que, bueno, estamos recién casados, es bueno para mí que nos vemos como que nuestro tiempo juntos de disfrutar y todo, pero a la vez. O sea, no estamos como que, uy, no, 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 ahorita no, o sea, si es que viene, si viene mañana. O sea, en pocas palabras, yo tengo que hacer la tarea el día que no se pueda. Todavía no he coordinado bien esas fechas, porque soy medio despistado con las fechas, pero el día que le pega la fecha, olvídate que ese día... Parece que Emilio quiere, parece que Emilio ya quiere cambiar pañales. No, lo que pasa es que yo ya quiero rápido mi hijo, tengo a la hija y lo que quiero es que va a ser varón, o sea, eso no te quepa la menor duda, la estamos decretando de que así será, es más, ya tengo el nombre. Sí, sí, sí. Y a ver, ¿cómo se va a llamar? Emilio Estefano. Esperemos que Gaby para este fin de año le conceda a Emilio ese gran sueño de ser padre de un baroncito. Bueno, muchísimas gracias, Prensa Rosa, un programa de esos pocos de parándola que tiene, trayectoria que tiene bastante tiempo, un gran abrazo siempre pendiente de lo que hacemos, así que lo esperemos mucho. Karen Lazo, Prensa Rosa. Me he reído con ese par, la verdad que Emilio si quiere, y Gaby parece que no, porque como ya se tiene todavía Mateito, que está muy chiquito, el problema es que generalmente quien tiende a hacer la trampa es la mujer, en esta ocasión Emilio no sabe cómo hacer la trampa, Gaby. Bueno, ya listo, ya se toca ahí, ya entre ustedes dos arreglarse, hay que sea lo que Dios quiera, como yo siempre digo, un hijo será una bendición y vendrá en el momento justo y preciso para ustedes como pareja.